hola soy vinicius de imoving y tu amigo de confianza estoy aquí para ayudarte a buscar tu piso hoy vamos a ver un piso en madrid centro y empezamos aquí vemos la puerta de entrada del piso una puerta blindada y luego avistamos el pasillo y el primero pasillo del piso con la ventana interior y adelante en el pasillo vamos a llegar en el salón del piso la ventana del salón también es interior y aquí al lado del salón vamos a ver la primera habitación del piso es una habitación con cama individual adelante vemos la puerta del armario empotrado y la ventana interior de este dormitorio aquí adelante vemos el segundo pasillo del piso donde vamos a ver el baño del piso el baño fue reformado hace ocho o nueve meses la ducha y la ventana también es interior aquí en el baño vemos la lavadora ahora aquí al lado izquierdo vamos a ver la segunda habitación del piso el segundo dormitorio también con ventana interior y aquí vemos la puerta del armario empotrado al lado de este dormitorio también llegamos al tercero dormitorio del piso la ventana es interior también como todo el piso y aquí adelante vemos la puerta del armario empotrado vamos a salir de este dormitorio de este otro dormitorio y aquí vamos a tener acceso a la cocina del piso la cocina también ha sido reformada hace ocho o nueve meses aquí vemos el microondas la libera lavavajillas el horno y la vitrocerámica aquí los armarios bueno y así acabamos esta visita de hoy abajo del vídeo puedes ver un informe detallado de todo el piso muchas gracias gracias por la visita hasta luego vamos a ver y Gracias.